Difícil este caminar, Señor sosténme hasta llegar Faltan pesaños todavía que escalar Y aunque otros se han cansado, yo no me quiero cansar También he llorado y he sentido el dolor de las heridas que dejó Un mundo bajo de placeres fue mi error Mas todo ha pasado, ahora todo va mejor Declaralo conmigo, Iglesia, yo no puedo negar a la mansa Que lo he visto salvar, que lo he visto sanar Al enfermo desahuciado y al pobre levantar Y también libertar a los hombres que el mundo los tenía atormentados Yo he visto su gloria, caí de rodillas Tuve que adorarle puesto resistía el poder Sobre mí el diablo Porque es lindo cuando Dios nos habla Y me dijo, te lo hago Que ni te imaginas Dígame tanto, tanto Que entregué mi vida por ti En la cruz Por amor Por amor Cuando le aman esta mañana Oh Señor te amamos porque tú nos amaste primero Jesús Oh mi alma te amaba y te bendice Señor Aleluya También he llorado Y he sentido el dolor de las heridas que dejó Un mundo bajo de placeres fue tu error Mas todo ha pasado y ahora todo va mejor Yo no puedo negar y tú tampoco Que lo he visto salvar aquí en la iglesia primitiva Aleluya, que lo he visto sanar Al enfermo desahuciado Y al pobre levantar, oyes Y también libertar A los hombres del mundo Los tenía adormentados Y yo he visto su gloria Tuve que adorarle Pues no resistía el poder sobre mí Cuando él me arruinó ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas con él que me dijo? Te amo Que tú no te imaginas Que me canto Que entregué mi vida por ti Aleluya En la cruz y lo hice por amor Lo hice por amor Lo hice por amor O levanta tu mano Y dale gloria al que vive ¿Quieres? Santo es el Señor Alabanza, alabanza, alabanza al que vive O porque de tal manera Amó Dios al mundo Y amaba a su hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda No tenga vida eterna Y muere, aleluya Oh, you are worthy, my God Gracias te damos, Señor Gracias Espíritu Santo Yo he visto su gloria Ahí de rodillas Tuve que adorarte Pues no resistía El poder sobre mí Cuando él me habló Y me dijo Te amo Que ni te imaginas Te amé tanto Y con tanto Que entregué mi vida por ti En la cruz Por amor Por amor Y yo he visto su gloria Ahí de rodillas Tuve que adorarle Tuve que adorarle Pues no resistía El poder sobre mí Cuando él me habló Y me dijo Y me dijo Te amo Porque tú no te imaginas Cortés Que amé tanto Que entregué mi vida Por ti en la cruz Y lo hice Por amor Por amor Por amor Por amor Aleluya 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 A su nombre y gloria